Te voy a hablar en clave, me mandaron a traer, hace como una hora y media, nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quien, habló con su jefe, que habló con su jefe ahí enfrente de mí, y que si no jalabas, que iba a ir con todo. Ah, ok, perfecto, muy bien, muy bien, que bueno que me diste el recado. Él me dijo, oye, cabrón, yo quiero ayudar, quiero platicar con él, le dije, yo sé que está en Aguascalientes, no sé cuándo regrese. Digo, sí, sí, he platicado con él, pero sí estoy preocupado, o sea, porque pues esto ya se va a poner muy tenso. Sí, pero yo no entiendo así, que anden con esas amenazas, tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo, platicamos con ellos, y yo no entiendo así, ellos no me conocen. Y así que, está bien, yo estoy de gira en Oaxaca, luego voy a Puebla, y ya les dije que podemos construir diálogo y eso, pero primero está el país, hermano, ¿qué quieres que yo le haga? Claro, pero ¿no crees que sería bueno o mejor platicar las cosas? Ah, sí, podemos platicar, pero yo puedo hasta el domingo, después de la una y media de la tarde, no puedo antes. Ah, porque se enteraron que estás llamando a una junta de consejo, en donde les van a decir a los diputados que voten, que los van a expulsar. Sí, sí, pero al final del camino voy a tener una reunión, ellos se equivocaron siempre el camino, siempre se los he dicho, nosotros no entendemos así, menos bajo amenaza, menos las cosas que han hecho. Entonces, tú me conoces, hermano, yo soy de firme convicción, estoy echado para adelante, y yo regreso hasta el domingo, yo puedo platicar con ellos, y menos así, con amenazas y la chingada, pues menos. Y pues si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema. Si algo tengo yo es que me sobran huevos. No, yo lo sé, hermano. Así no entiendo. Yo quiero ayudar con eso. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y estos dos días, mira, hoy, 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 este, estoy aquí, hoy viernes, mañana sábado estoy de gira, y regreso hasta el domingo, y el domingo, este, ahí estamos, siempre con la comunicación institucional, pero el lunes ya se vota esto, y el martes, entonces, nunca entendieron que quieren hacerlo. La señora, la que es muy amiga del senador, este, ¿ya sabes quién? No, ¿cuál? La que es muy amiga del oriental. Este, ¿Beatriz? No, no, no. Ah, ok, ¿Claudia? No, 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 no es senador. Ah, sí, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. La señora, sí, la que está en la fiscalía, sí, ya sé. Este, esa señora que ya le habían instruido irse a tu tierra. Ajá. Este, y, y, pues, ahí, él, él, la verdad, él me dijo, mira, yo no le quiero hacer daño, yo no quiero afectarlo, este, yo estoy en una situación de la chingada. No, yo estoy de acuerdo. Pero, pero, pues, ya está pasando esto. Ajá. Este, yo no he podido hablar con él, yo sé que él no me dijo, este, pero por lo menos le quiero avisar, porque, porque, este, eh, ya son cosas que, que ya, que ya no dependen. A ver, yo estoy de acuerdo, lo entiendo, él tiene que hacer su trabajo, yo lo entiendo, pero. Me dijo, yo, yo aquí tengo jefe. Sí. Y, pues, ya mi jefe, que, que su jefe dijo, este, y si jala, jalamos y lo que quieran adelante, y si no, pues ya. Sí, yo estoy de acuerdo. Conozco. Yo lo sé, así hay que hacerlo, y te agradezco mucho, güero, lo que estás haciendo, tú eres nuestro hermano, pero así no se puede, y al final del día pueden meterme a mí, o a uno a la cárcel, no pueden meter a 50, y nosotros no entendemos así. Yo siempre se los dije, están verdaderamente destruyendo al país, y sin acuerdos y sin diálogos, nunca, así que, a mí no me van a doblar, hermano. Y si van a venir, se les va a ir encima el mundo, han fallado con temas internacionales, nuestro principal socio norteamericano, que es el gobierno de Estados Unidos, es increíble el trato que han dado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Están destrozando este país. Pero yo te agradezco mucho, tú eres mi hermano, lo registro, yo regreso el sábado. Y me mandaron a traer a mí, porque saben que tú y yo somos hermanos, y a él lo noté preocupado, se lo noté, me dice, pues, ¿qué hago acá? No, yo estoy de acuerdo, al final del camino, Adán es nuestro hermano, es nuestro amigo, lo conocemos ya hace años, pero pues si tiene instrucciones de su jefe, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nada más que así no son las cosas, menos conmigo, menos con el PRI, de que nos amenacen y la chingada, pues bueno, se registra, tú sabes cómo es esto. Pero le damos para adelante, hermano, yo recibo tu tema, yo le dije que regreso el domingo, y yo los puedo ver después de la 1.30. ¿Y eso del consejo sí es real? Sí, claro, porque ellos se quieren ir por la libre, nosotros vamos a tener nuestro consejo político y vamos a mandatar eso, al final del camino, ellos tienen una propuesta y nosotros tenemos la nuestra, y tuvieron mucho tiempo para construir, y ahorita creen que me van a doblar con eso, que no chinguen, imagínate, si así tratan con los que quieren construir, están jodidos. Entonces, eso no lo vamos a permitir. Así de sencillo. Equivocaron siempre los canales de comunicación, no prenden. Yo te agradezco y te lo agradezco siempre, muchas gracias. Yo estoy atento, yo estoy atento ahí, eso que no hay comunicación, siempre ha habido comunicación, me mandó un mensaje, le contesté un mensaje, y le dije que yo lo pudiera ver. No, que no se habían podido ver en persona. Claro, claro, así es. Que no se habían podido ver en persona. Así es, yo lo tengo claro. Ya está, ya me diste el recado, yo lo registro y voy a comunicarme con la gente para estar en comunicación permanente, cualquier cosa te llamo güero. Yo creo que lo que tal vez sería importante, si me permites darte mi opinión, es que le digas, recibí el recado del güero, no se me hace que sean las formas, mediante amenazas. Yo siempre he dialogado y he estado abierto a dialogar, y sigo abierto a dialogar, nada más así. Ok, yo estoy, yo creo que me parece bien, yo te reporto cualquier cosa, te hablo y nos vemos. Te hablo, a quienes estén. Ok. Ok, yo te hablo, yo te hablo. Gracias. Bueno, esta es la llamada que grabé por seguridad, por todo lo que está ocurriendo, me acaba de mandar amenazar con un recado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, queda claro en la llamada, y la grabé por temas de seguridad. No nos van a doblar, primero está México, y no importa que me quieran meter a la cárcel inventando cosas a uno, tendrán que meter a millones de mexicanos, y eso no lo van a lograr. Va por México, vamos juntos y vamos a ganar.